hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo rapidito de lo que es la competencia desleal aquí en amazon les voy a mostrar yo empecé vendiendo un producto en lo que es fba que es lo que se manda a las bodegas de amazon y vi que sólo tenía un bueno que sólo había un vendedor que lo estaba vendiendo en 17 99 y él también era fba entonces yo pedí mi producto y lo metí en amazon a ese mismo precio 17 99 porque por lo que he investigado cuando ambos tienen el mismo precio entonces las ventas se dividen como una y una y una y una y yo no quise competir con menor precio porque dije bueno está bien compartir la venta del producto pero la verdad es que no me di cuenta si fue ese mismo vendedor o entró otro vendedor que cuando entró como 10 días después de que yo metí mi producto lo puso él en 16 99 es decir le bajó un dólar por lo tanto ahí sí la buy box o lo que ustedes ven cuando entran a comprar un producto en amazon les aparece un rectángulo y siempre la preferencia al proveedor que da un precio el precio menor entonces obviamente él era el que tenía la venta total de los productos bueno pues entonces yo dije voy a hacer match price o sea voy a ponerme igual a 16 99 no quise ni siquiera bajarlo unos centavos ni nada si lo hubiera yo bajado unos centavos hubiera ganado la buy box entonces entre y ser match del price y empezamos igual vendiendo él y vendía yo vendiendo él y vendía yo pero les voy a mostrar ahorita él ya bajó nuevamente el producto y no lo bajó centavos ni un dólar ni nada lo bajó tres dólares entonces él es el primer que aparece en la línea azul es hello bayern el mío es yo soy ya ya se store y como ven aquí lo bajó a 13 99 y bueno porque es una competencia desleal porque obviamente está abaratando el producto eso es algo que no le conviene ni a él ni a mí porque ya le bajó cuatro dólares del precio original y entonces ya las ganancias van a ser mínimas yo ahorita no voy a hacer match price voy a esperar aparece que en su inventario tiene 30 piezas voy a esperar que venda esas 30 piezas y yo dejar mi precio a 16 99 pero es el problema con muchos vendedores en amazon que abaratan los productos precisamente por tener esa competencia desleal y por no ser también un poquito inteligentes de vender uno y uno sea que se compartan las ventas o bien bajarle uno o dos centavos para para ir pues teniendo un precio más competitivo pero poco a poco porque de esta manera entonces en que lo vamos a dar en 10 dólares les decía que amazon te cobra yo me he dado cuenta entre un 60 por ciento cuando manda sus productos a bodega entonces cuánto te queda porque aquí el 60 por ciento que te cobra amazon más lo que a ti te costó el producto y el envío si es que lo dijiste de algún otro lugar entonces pues cuál va a ser la ganancia entonces hay que tener cuidado con eso si ustedes van a vender en amazon no hagan eso traten de hacer match price es decir de igualar el precio de los competidores para que se vaya vayan compartiendo la venta y no hagamos esto porque al final de cuentas lo único que hacemos es abaratar los productos y que no tengamos ninguna ganancia o que tengamos ganancias de 10 o 50 centavos o un dólar y eso pues no es negocio para nadie entonces bueno sólo les quería mostrar este este caso este ejemplo y pues ese es el vídeo de hoy pero las informaciones haya sido de utilidad si es así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo bye